Hoy, nos sumergiremos en la vida y los logros de un bioquímico británico que cambió nuestra comprensión de la nutrición, Frederick Gauland Hopkins, el hombre que descubrió las vitaminas. Nacido en 1861 en Eastbourne, Reino Unido, Frederick Gauland fue un bioquímico que realizó contribuciones fundamentales a la ciencia de la nutrición. En particular, es reconocido por su descubrimiento de las vitaminas, sustancias esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Hopkins comenzó a investigar cómo ciertos alimentos afectaban el crecimiento y la salud. A través de sus experimentos, descubrió que ciertos factores de crecimiento eran necesarios en la dieta para mantener una buena salud. Estos factores de crecimiento, que más tarde se conocerían como vitaminas, eran sustancias que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo, pero que son esenciales para funciones biológicas clave. Frederick Hopkins encontró las vitaminas A y B en la leche e inició las investigaciones sobre estos compuestos. En 1901 Hopkins descubrió el aminoácido triptófano, lo aisló de las proteínas. Demostró que este y otros aminoácidos, conocidos como aminoácidos esenciales, no pueden ser fabricados por ciertos animales a partir de otros nutrientes y deben suministrarse en la dieta. También demostró el papel del ácido láctico en la contracción muscular. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1929, compartido con Christian Eichmann. Frederick Gauland Hopkins cambió nuestra comprensión de la nutrición con su descubrimiento de las vitaminas. Sus contribuciones a la ciencia de la nutrición han ayudado a prevenir y tratar muchas enfermedades y han llevado a mejoras significativas en la salud pública. Comparte con tus colegas nuestras historias de la medicina, mira más de nuestros videos en nuestro perfil.